Noticias MBS, segunda emisión, con Luis Cárdenas. Arturo Escobar y Vega, coordinador del Verde Ecologista en la Cámara de Diputados. Gracias por tomar la comunicación, Arturo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estimado Luis, muy bien. Con el gusto de saludarte. Por supuesto, un saludo a tu auditorio. Hablábamos de esto la semana pasada, Arturo, te decía, bueno, es muy factible que se vengan unas multas. Ya se vino una, treinta y cinco punto siete millones de pesos, y hoy otra de cinco punto cinco millones de pesos. Obviamente, esta multa se puede apelar y tienen derecho a hacerlo en el tribunal. ¿Qué opinión te merece? He escuchado declaraciones tuyas fuertes diciendo, estamos peor que Cuba. No hay libertad de expresión. Les están poniendo un bozal al Verde. ¿Qué pasó, Arturo? Pues la verdad es que sí, Luis. Veo, veo, veo. Y lo que está pasando ya en este país es increíble. Creo que esta reforma tan regresiva del dos mil ocho y todavía peor con lo que pasó en el dos mil... En la reforma del doce. Bueno, el doce. Simplemente está reflejando que en este país hablar de lo público tiene sanciones. Hablar de lo público ayuda a que siete partidos políticos o actores políticos se suban a una tribuna como la del INE y llamen parciales al árbitro de la democracia. Y por otro lado, hoy lo escuchaba en la mañana Martí Batres diciendo unas locuras, Luis, del tamaño del mundo, como que el castigo, la sanción que el Verde merece es la pérdida de su registro. La pérdida de registro del Verde porque hicimos una campaña institucional donde hablamos de elevar las penas a los secuestradores, donde hablábamos de la posibilidad de que aquel que no tenía derecho a accesar a medicinas pudiera... tuviera el derecho a hacerlo, como derechohabiente del Sistema de Seguridad Social Federal. ¿Qué pena? ¿Qué pena podría tener o sanción un partido político como Morena o el PRD que teniendo conocimiento postularon a un hombre como José Luis Abarca, que fue el autor intelectual de la muerte de 43 jóvenes? Si para el Verde se le sanciona con el registro, ¿qué sanción, Luis, yo me pregunto, debería de tener el PRD y los ex-PRD que hoy están en Morena? Pues la cárcel. Lamentablemente, Luis, hoy estos partidos al sentirse absolutamente acorralados por su falta de credibilidad, por la falta de posibilidad de generar confianza entre la ciudadanía, porque se sienten desmarcados y porque se sienten sin la posibilidad de incrementar porque no tienen ningún tipo de confianza con el electorado, hoy buscan al Verde que pague esta factura, que pague los platos rotos de su incompetencia y lamentablemente hay consejeros electorales que con el susto de los gritos de Pablo Gómez pues se arrinconan y deciden que nosotros lo hagamos, Luis. A ver, bien lo dices, hoy hay dos multas que no están confirmadas, que una va seguramente a confirmarse mañana y que todavía tenemos el derecho de acudir a la Sala Superior Tribunal Electoral, al igual que la de ayer de la Sala Especializada, que por lo menos, Luis, que por lo menos yo estoy convencido, es un cambio de criterio de la autoridad electoral y un cambio de criterio sancionarnos de este nivel por cine minutos, 35 millones de pesos por cine minutos, bueno, ¿qué pasaría? ¿Algún partido que en la campaña viole la ley por televisión? Pues lo van a multar con mil millones. Entonces, simplemente es una, es descarada lo que busca el INE de lavarse la cara con nosotros y lo de, y en el caso de Morena y PRD, pero especialmente en el caso de Pablo Gómez y especialmente en el caso de Martí Batres, dos compañeros de batallas que lamentablemente representan a lo peor de la izquierda mexicana, a esta izquierda regresiva que no funciona, que nadie confía en ellos y que buscan que el verde dé la cara. Resumo diciendo eso, Luis, al verde se le quiere sancionar por buscar informar a la gente que hoy hay mayores penas a los secuestradores, por informar a la gente que hoy los vales de medicina, si no hay en las farmacias del ISTE, se les va a garantizar que se le entreguen y por esto ellos quieren condenarnos con la pena máxima que es que perdamos el registro, pues es absolutamente ridículo. Es una cuestión política, digo, legalmente hablando no podrían perder el registro y es más, legalmente hablando, pues quizá ni siquiera tengan que pagar la multa, la última decisión la tiene el tribunal, no la tienes que pagar hasta que el tribunal falle a favor o en contra, ¿no? Efectivamente, Luis, cuando quede firme y esto será una vez que la sala supera se pronuncia al respecto. ¿Cómo cuánto tarda este juicio, Arturo? Pues mira, Luis, hoy la verdad es que con las nuevas reformas la sala ha venido resolviendo con mucho mayor agilidad estos temas, seguramente lo hará en el final del mes de marzo, principios del mes de abril, es decir, ya entrados en la etapa de campaña electoral, que también va a ser otro tema que tendremos que, durante la campaña, defender. Pero al final del día, Luis, créeme que, y lo hago con muchísimo respeto porque hemos entendido y hemos madurado como partido que si queremos que esto funcione, pues hay que respetar las decisiones de la autoridad, guste o no. Yo por eso hoy soy respetuoso y digo que por lo menos aquí hay un cambio de criterio. Y en el caso de los otros dos partidos políticos, bueno, pues realmente es ridículo, ¿no? Hoy Pablo Gómez, pues simplemente describe de cuerpo entero, ¿no? Y al igual que Martí Batres. Pero hoy, Luis, y como premisa lo anunciamos en tu programa, vamos a empezar a defendernos con todo. ¿Cómo se van a defender con todo? Con todo, exhibiendo lo que estos partidos representan. Exhibiendo que este es un partido que le ha costado a los capitalinos 42 mil millones de pesos en una obra que no sirve. Es el mayor detalle en la historia de una obra pública de este país. ¿Hablas de la línea 12? Absolutamente. Y que este es del PRD. Y que este es de Marcelo Ebrard. Y que este es del senador Delgado. Y que es del Morena. Y que es del Movimiento Ciudadano. Y que es de todos aquellos que se quieren limpiar la cara con el Partido Verde. Entonces vamos a jugar un alto hasta aquí. Y por eso te agradezco mucho el espacio. Porque ya es momento que nosotros también nos defendamos diciendo las cosas como son, de cuerpo entero. Van a hacer esto, además de como lo estás haciendo, Arturo Escobar y Vega, lo van a hacer a través de otros medios, van a hacer, no sé, otro Cine Minuto. Si no les dejan ya el Cine Minuto, pues está YouTube. Creo que ahí es donde todavía no se pueden meter. ¿Van a hacer otra cosa? Y la desinformación también del INE es excepcional. Escuchaba yo al consejero Murayama desinformar a la gente diciendo que al Verde lo sancionaron porque se volvió a difundir en Cine Minutos. Pues si no es cadena perpetua el Cine Minuto, nos están sancionando porque los contenidos del spot que modificamos no fue suficiente para poder limitar la medida cautelar. No, lo hablamos la semana pasada, o sea, la medida cautelar era sobre... Murayama decir que porque no se fundirá, el Partido Verde tiene todo el derecho en difundirse siempre y cuando el tema no sea materia de pronunciamiento y que arroje una medida cautelar. Pero ahora resulta que algunas de las personas creen, especialmente Pablo Gómez y Martí Bátrez, pues que el Verde ya tiene cadena perfecta en materia de Cine Minutos y que nunca... Tengo entendido, ¿no? O sea, pueden sacar otro mañana. Absolutamente, Luis. ¿Y lo van a hacer? Pero por supuesto que sí porque es nuestro derecho. Como hoy lo hace el PAN y lo hace el PRD... ¿Y van a hacer uno contra el PRD? ¿Van a hacer uno diciendo lo que me estás diciendo? No, la verdad es que lo vamos a hacer en espacios como el tuyo que nos permiten tener un diálogo y un debate interesante. No queremos utilizar tampoco nuestros espacios de prerrogativa para... ¿Para denostar al otro? No, nada más para denostar, sino no para utilizaros a la gente e informar de lo que viene en este proceso electoral. Pero bien lo dije el otro día, nos estamos... Tenemos espacios de la democracia mexicana que nos parecemos más a Venezuela, más a Cuba. En México ya no se puede hablar de política. Tú no puedes hablar ya que cumpliste porque si el verde dijo que cumplió, es un delincuente electoral. Imagínate nada más el extremo de esto, Luis. Arturo Escobar, se me termina el tiempo de este espacio. Gracias por tomar la comunicación y estamos al habla, si me permites. Luis, muy amable y gracias por la oportunidad. Segunda emisión. Con Luis Cárdenas. Con Luis Cárdenas.